Bienvenidos a Consumer's Fleet and Sales. Tenemos cientos de vehículos en inventario. Tenemos SUV, muchos carros sedan, y muchas trocas para todos los gustos. En Consumer's Fleet and Sales tenemos financiamientos para todos. No seguro social, no hay problema. Mal crédito, no hay problema. Tenemos el auto que ando buscando. Y sabe la principal razón para comprar un carro aquí. Juan Puente es mi papá. Besítenos en 2500 de la Sur Virginia.